¡Muy buenas tardes! S-Familia Cienfueguera, bienvenidos al espacio que Perla Visión propone cada jueves a las 12 y 30 del mediodía para poner el tiempo a su favor. Recientemente una emblemática institución de la meteorología en Cienfuegos estuvo de aniversario. Se trata del radar de Pico San Juan, vigilante por excelencia de nuestro espacio geográfico. Si quiere conocer más al respecto y también otras informaciones relacionadas con la meteorología, mantenga la sintonía. La Cuca, nombre común con el que muchos conocen la mayor altura entre Pinal del Río y las Tunas, hace 33 años lleva un sombrero que lo distingue como portador de seguridad y confianza. Se trata del radar de Pico San Juan, inaugurado el 11 de junio de 1989, cuando la doctora Rosa Elena Simeón Negrín cortó la cinta que anunciaba la arrancada del coloso. Desde entonces no ha existido fenómeno meteorológico que se escape a su haz electromagnético, que viaja por el aire hasta un poco más allá de 550 kilómetros, cubriendo casi en su totalidad el archipiélago cubano y sus callos. Según cuenta el ingeniero eléctrico, doctor en ciencias técnicas, profesor titular y director del Centro Nacional de Radares del Instituto de Meteorología de Cuba, Orlando Lázaro Rodríguez González, el radar de Pico San Juan estaba previsto en primera instancia ubicarlo en Pico Potrerillo de Santiespíritus, con una altitud de 931 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, ante la interrogante de Fidel de dónde era más factible desde el punto de vista meteorológico, rápidamente surgió como punto de enclave el Pico San Juan, con 1,142 metros en el macizo de Guamuaya. Para poder colocar la edificación fue necesario rebajar dos metros de altitud, por lo que en la actualidad se eleva unos 1,140 metros sobre el nivel del mar. Se impone entonces recordar a los fundadores de esta proeza, pues fueron ellos quienes abrieron un hilo de importantes logros y una excelente hoja de servicios que muchos radares en el mundo anhelan tener. Entre ellos figuraban Leonardo Osmani y León Cabrera, quien se mantiene activo como jefe de esa estación, Onel Díaz de Villegas Martín, Leonardo Quintero Rodríguez, Ramón Ojeda Pozo y Humberto Radamés Muxar Medina, quien labora en la actualidad en la estación meteorológica de Cienfuegos. En estos momentos, el radar del Pico San Juan se encuentra fuera de servicio, situación que obedece a problemas con algunas piezas, lo cual ha requerido su paralización. La compleja situación que atraviesa el país no deja escapar a nuestra insignia, pero se trabaja incansablemente por restablecer su operatividad en el menor tiempo posible, pues ante el comienzo de la temporada ciclónica, esta emblemática instalación resulta imprescindible para la vigilancia del tiempo en el área. Llegue a todos sus trabajadores y a los que en algún momento transitaron por este prestigioso centro, nuestras más sinceras felicitaciones por su cumpleaños 33. Y como es habitual, recibimos ya en nuestro espacio al licenciado Álvaro Pérez Enra, especialista del Centro Meteorológico Provincial y claro de nuestro programa. Bienvenido Álvaro. Muchas gracias Leo, un placer acompañarte como cada semana y por supuesto a nuestros fieles seguidores. Estamos Álvaro prácticamente convencidos de que has podido visitar, has tenido la dicha de visitar este emblemático centro al que acabamos de hacer referencia. Cuéntanos, ¿qué impresión tuviste en la primera vez que lo visitaste? Realmente es una impresión bastante intensa, producto de que las pendientes de las lomas que hay que subir para llegar hasta Pico San Juan oscilan entre 30 y 45 grados. Si a esto le sumamos la gran humedad que hay en el área, pues entonces a veces el camión patina al subir las lomas y eso provoca un poco de miedo, no se lo voy a negar. Además, el radar está a una altura de 1.140 metros sobre el nivel del mar y desde allá arriba se puede apreciar las ciudades sin fuegos siempre y cuando la nubosidad y la niebla lo permitan. Espectacular vista seguramente. ¿Qué te parece entonces si ahora Álvaro entramos en materia de cultivos y las condiciones del tiempo en nuestros campos? Me parece perfecto. Debemos decir que las continuas precipitaciones durante el mes han provocado todavía encharcamiento en algunas de las áreas, así como alta incidencia de plagas y enfermedades. Pero los detalles les propongo conocerlos en la sección escenario. La provincia continúa con la siembra de la caña de azúcar correspondiente a la campaña de primavera, pero las lluvias durante el mes han entorpecido esta labor. Además, se continúa con las atenciones culturales a las plantaciones, sobre todo con labores de drenaje. En este cultivo se reportaron afectaciones en algunas áreas, principalmente las que se encuentran en fase de formación de brotes superficiales, pues el exceso de humedad en los suelos provocó daños en la viabilidad de muchas yemas. En tanto, la germinación implica una activación y consiguiente brotación de las yemas vegetativas, proceso que se ve notablemente influido por factores externos e internos. Por esta razón, los suelos aireados, porosos, permeables y de buen drenaje permiten una mejor germinación. Por otra parte, en el cultivo del maíz, debemos decir que las temperaturas medias han sido poco favorables para su floración. Estas se deben mantener entre 15 y 20 grados Celsius y durante el periodo analizado se comportaron entre 24 y 26 grados. En aquellos campos que se encuentran en las fases de crecimiento vegetativo y fructificación, las temperaturas medias tuvieron un comportamiento favorable, ya que las mismas requieren valores de 20 a 32 grados Celsius, aunque a partir de los 30 grados pueden aparecer otras complicaciones debido a la mala absorción de nutrientes, minerales y agua. Llega el momento para saludar a nuestros fieles seguidores. Hoy el afecto es para Edel Barbieri, Samuel Santana, Miguel Rodríguez y Yamiri Cham, quienes cada día nos reportan el comportamiento del tiempo desde sus respectivas localidades. A ustedes, muchas gracias por la sintonía. Para continuar cerca de ustedes, una vez concluido nuestro espacio televisivo, recuerden que pueden acudir a las páginas web del Telecentro Perla Visión y el Centro Meteorológico Provincial para conocer mucho más sobre ciencia, tecnología, medio ambiente y meteorología. Pero también contamos con una página en Facebook y un canal en YouTube para mantener la interacción. En ambas plataformas estamos con el mismo nombre de nuestro programa. Itaf.perlavision.icrt.cu es nuestro correo electrónico. Estamos abiertos a sus sugerencias y recomendaciones. Todo esto con el propósito de seguir poniendo el tiempo a su favor. Y ahora les proponemos conocer cómo las condiciones del tiempo y la luna inciden en actividades socioeconómicas tan importantes en nuestro territorio como el cultivo y la pesca. Con Álvaro. Así mismo es, Leo. Durante las próximas dos semanas, las condiciones para la lluvia disminuirán ligeramente en la provincia, teniendo en cuenta la marcada influencia del anticiclón subtropical del Atlántico Norte. De ahí que la recomendación sea acopiar la mayor cantidad de agua posible para poder disponer de ella cuando este líquido comience a escasear. Vamos entonces a conocer más del cultivo y la pesca. Informaciones válidas para lo que resta de junio e inicios de julio. Del 23 al 27 de junio, tenemos la influencia de la fase menguante, periodo en el que la savia se mueve hacia abajo, favoreciendo la poda y abono de las especies de jardín. El próximo 28 de junio, inicia la fase de luna nueva, momento en el que la savia se concentra en la parte inferior, siendo favorable para la cosecha de especies que crecen bajo tierra, como la zanahoria y el rábano. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que mientras persista el menguante, la captura será desfavorable, lo que mejorará con la llegada de la fase nueva, donde disminuye la luz nocturna, pero el movimiento más intenso de las mareas provoca un mayor flujo de peces en los horarios de la baja mar. A los pescadores en el territorio, como cada semana, les sugerimos estar al tanto de las informaciones que emite el Centro Meteorológico Provincial y el Instituto de Meteorología. En las próximas semanas, se espera tiempo bastante estable en la provincia, por lo que será favorable para salir a navegar en cualquier tipo de embarcación. Desde hace varias décadas, se ha implementado en nuestro país una estrategia de puesta en marcha y modernización de una red de radares meteorológicos basado en la continua afectación de ciclones tropicales cada año entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. Así se ha creado un sistema de vigilancia radárica que cubre el 100% del territorio nacional. Lo componen un total de ocho radares y se ubican de occidente a oriente, comenzando por la bajada en el extremo oeste de Pinal del Río. Le sigue el de Casablanca, que cuenta actualmente con un sistema Doppler que permite ver la velocidad y dirección del viento. En la Isla de la Juventud se ubica el de Punta del Este, mientras que en nuestro territorio provincial se localiza el del Pico San Juan, como ya hemos conocido. Por su parte, Camagüey posee uno de los más avanzados, al igual que Holguín, y cierran la lista el de Pilón en Granma y el de la Gran Piedra en Santiago de Cuba. De todos ellos, el de mayor alcance es el de Pico San Juan, por la elevación que posee sobre el nivel del mar y su ubicación en la costa sur, lo que le brinda la posibilidad de apreciar áreas de lluvias desde las cercanías de Jamaica y a lo largo de todo el archipiélago. Algunos son de tecnología japonesa, otros de la antigua Unión Soviética, pero en general ya han transitado por varios procesos de remodelación y reparaciones, donde se han hecho necesarias incorporar nuevas técnicas e innovaciones. No caben dudas que en los últimos tiempos que corren resultan vitales, por lo que no renunciaremos a tenerlos en plena disposición para el pronóstico efectivo de las condiciones del tiempo. Sin dudas, encomiable labor la que realizan estos especialistas y técnicos en el radar de Pico San Juan, que recientemente cumplió 33 años. Muchísimas felicidades. Ya nos estamos despidiendo, pero recuerden que para conocer el pronóstico diario del tiempo podrán seguir la página en Facebook El Tiempo en Cienfuegos y también el parte meteorológico que en Notisur se ofrece de lunes a viernes. Ahora sí, nos despedimos hasta la próxima semana. Jueves 12 y 30 del mediodía es nuestra cita. Este equipo de trabajo les espera para poner el tiempo a su favor.